muy buenas bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo al canal y hoy vamos a hablar sobre cuáles son un poco los usos de internet porque utilizamos internet cuáles son los motivos y cuáles son las preferencias de este uso de esta red de comunicación global que también ha ido creciendo a lo largo de los años y que para ello vamos a utilizar también la información que nos ofrece el informe de digital report de we are social y medwater de este año 2024 que justo se acaba también de estrenar y por lo tanto bueno vais a poder también consultarlo está disponible este informe en la descripción del vídeo para que también podáis ampliar información y tengáis también bueno pues otro tipo también de contenidos vinculados a lo que es esta digitalización y esta revolución digital en la que nos encontramos bien pues como siempre os pido darle me gusta suscribiros al canal es gratis no hay mucho que hacer sólo tocar lo que es el botón de suscripción y de esa manera apoyar este canal apoyar es el contenido que realizo que como siempre os digo pues bueno con mucho cariño con mucha ilusión para poder ofreceros esta información de interés para diferentes sectores para lo que sería también bueno pues el desarrollo profesional y personal de cada uno bien pues vamos entonces a conocer un poco cuáles serían también esas razones el porqué de ese uso de internet pero antes también me gustaría compartiros un poco la información de cómo ha ido incrementándose el uso de esta red de comunicación durante pues bueno estos años que también se tienen registros y que también se tiene un poco acceso a esta red fijaros que hay registro desde el año 90 y digamos que por la primera red apareció el 6 de agosto de 91 y que ya a partir de ahí empezaban a utilizar fijaros de cuatro millones doscientos mil usuarios lo que sería internet en aquella época no y fijaros cómo ha ido creciendo cómo ha ido evolucionando hasta el año 2000 que había ya 396 millones de usuarios de internet siguió creciendo hasta el año 2010 por ejemplo que ya habían mil 900 millones de usuarios y bueno pues a partir de 2000 fijaros no 2020 4 mil 534 millones hasta la cifra actual en 2024 de 5 mil 347 millones más o menos en el mundo hay unos 8 mil millones de personas según los datos un poco más recientes pues fijaros como la penetración y el uso de internet es ya muy extendido desde aquellos inicios pues allá por los años 90 no como ha ido también evolucionando cambiando y por supuesto se ha convertido en una red en un canal de comunicación muy importante muy potente que a partir de ahí se ha derivado otros usos no sólo en ordenadores sino también en los teléfonos móviles en las redes sociales etcétera bueno pues conociendo también esta evolución de uso de usuarios de internet os voy a compartir también cuál sería el uso diario de tiempo invertido o de tiempo utilizado también con el internet o con los medios sociales medios digitales no fijaros como el tiempo utilizado en internet actualmente es de unas 6 horas 40 minutos o sea si el día tiene 24 horas pues fijaros que un 25 por ciento del tiempo lo utilizamos en internet estos son datos a nivel de global del mundo probablemente de diferencias entre países y fijaros que es entre 16 y 64 años de la población que nos ofrece estos datos bueno son datos relevantes no y evidentemente pues también nos da una idea de cómo forma parte de nuestra vida diaria también lo que es esta red de comunicación internet con 6 horas 40 minutos fijaros que por ejemplo el tiempo utilizado mirando televisión ya sea entre convencional por streaming etcétera son de tres horas con seis minutos o sea que bueno tres horas al día viendo televisión en este en diferentes canales y modalidades no es cierto que ha bajado un poco ha bajado un poco sin embargo el uso de internet sí que sí que se ha incrementado pero bueno vemos un poco menos de televisión en este sentido el tiempo utilizado en redes sociales fijaros que es de 2 horas y 23 minutos la media también ha bajado un poco y también fijaros como el uso de tiempo invertido en leer prensa digital incluso también física es de una hora y 41 minutos pero es sorprendente como bajado un 22% no es decir que bueno se invierte menos tiempo en informarse de la prensa bueno son datos interesantes no en el tema de televisión en el tema de las redes sociales el tema de prensa noticias tanto físicas como digitales y bueno otro 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 aspecto a considerar también que utiliza o implica el uso de o el consumo de medios digitales o medios sociales o medios de comunicación sería también el cuánto tiempo escuchamos música y en este caso sería de una hora y 25 minutos un 12% menos que estudios anteriores que el estudio anterior escuchando la radio pues 50 minutos al día pasamos escuchando radio también desmilió un poco y fijaros que lo que sería pues bueno el podcast no a nivel de podcast 49 minutos un 20% menos pero también es un dato interesante y finalmente pues jugando jugando a diferentes modalidades de vídeo games etcétera una hora dos minutos también algo menos que el año pasado bien pues en definitiva estos son los diferentes consumos los tiempos consumidos en los diferentes medios como veis bueno en general han ido disminuyendo un poco ese consumo del año anterior probablemente pues bueno pasada la pandemia pues lógicamente hay otros hay otras vías también de consumo del tiempo libre del ocio etcétera sin embargo internet sí que ha subido ese consumo probablemente también por los bueno pues el uso cada vez más útil o el uso cada vez más común para realizar diferentes tareas laborales y personales bien pues dicho esto o visto estos datos que son muy interesantes ya pasaríamos a ver por qué no por qué utilizamos internet cuáles son las principales razones por las que utilizamos internet en esta encuesta a personas de entre 16 y 64 años fijaros que es muy interesante este dato porque nos puede también ayudar a entender si las personas utilizan internet por estas razones que vamos a ver cómo nosotros también podemos adaptar quizá a nuestros contenidos o cómo podemos también en orientar nuestras estrategias de digitales para también un poco cubrir esas razones esas opciones por las que la gente utiliza internet y fijaros que el 69 el 60 por ciento no 61 por ciento de la población utiliza internet para buscar información por lo tanto es decir si la gran mayoría de personas utiliza internet para buscar información aquí será clave que nosotros nuestros productos nuestros servicios generemos contenidos donde ofrezcamos información interesante y relevante para las personas o sea que no sólo se trata de hacer un anuncio o de dar a conocer mi producto sino también explicar el por qué dar información de lo que hace de los beneficios dar información de cómo se utiliza etcétera luego veréis más datos no es muy importante que generamos contenidos que ofrezcan información el 61 por ciento de la población utiliza internet para ello fijaros que también utiliza internet lógicamente pues para estar en contacto con amigos con familiares bueno ahí nosotros podemos también generar comunidades podemos también habilitar no es esa opción aunque aquí es algo más personal no fijaros que la tercera opción con un 52 por ciento es ver vídeos televisión películas etcétera por lo tanto también será muy interesante trabajar todo el tema de social content o el content o el branding content es decir todo el contenido que genera bueno lo que serían en vídeos lo que serían también entretenimiento o también de información y audiovisual para que también el usuario para que también en nuestro cliente etcétera pueda también engancharse a nuestros contenidos en el ámbito del deporte que es el que más trabajo yo pues obviamente hay muchas posibilidades de desarrollar contenido audiovisual que sea entretenido que también ofrezca información que sea de calidad y que mantenga enganchada a las personas fijaros que otra opción por la que utilizamos internet es mantenerse al día con eventos con noticias etcétera bueno nosotros también podemos generar un newsletter generar informaciones en bueno desarrollar como os decía ese contenido no sólo en vídeos sino también en otras vías un blog un podcast un newsletter no que ofrezca información y que mantenga bueno pues al tanto con todas las novedades a nuestros clientes o usuarios o público objetivo no fijaros que también con un 49% buscar cómo hacer las cosas bueno y esto es muy interesante porque también en nuestro sector o seguro que en el sector en el que estéis como os decía es muy importante que expliquemos cómo hacer las cosas por ejemplo cómo entrenar o cómo evitar lesiones o cómo alimentarse bien o bueno pues que cenar por la noche que merendar que desayunar o sea hay tantas cosas que podemos explicar y que la gente necesita saber y desde luego con personas de influencia o con cierta autoridad en lo que decimos que aquí tenemos una gran oportunidad para también nosotros trabajarlo fijaros que buscan nuevas ideas o inspiraciones y aquí por ejemplo el tema de testimonios el tema de quizá pues bueno experiencias que hayamos tenido pues pueden también ayudar a otras personas a desarrollarse también o quizá tomar el hábito para cambiar etcétera fijaros que también otra razón sería el acceso y bueno pues la escucha de música con un 45 por ciento bien porque no nosotros también podemos desarrollar nuestras propias listas o playlist de música por motivadora o para entrenar o bueno que también genera entusiasmo en nuestros usuarios etcétera y a partir de ahí también ofrece esa opción y que las personas también puedan acceder al contenido que nosotros compartimos lo que nosotros creamos muy interesante también no bueno también evidentemente buscan no buscan productos y marcas un 43 por ciento bueno esto es interesante porque lógicamente si nosotros tenemos un producto si tenemos un servicio si tenemos un gimnasio un centro deportivo o una empresa pues tenemos que estar en internet tenemos que posicionarnos tenemos que trabajar nuestra página web tenemos que trabajar nuestro seo nuestras campañas para poder hacer que la gente no se encuentre no y luego bueno aquí tenéis también bueno pues buscando también tiempo no para hacer búsquedas para encontrar no aquello que le interesa y esto sería un 42 por ciento y luego también tenéis por ejemplo pues objetivos no vinculados a lo que es la educación al estudio bueno pues como decía no también puedes generar contenido en este caso un poco más de calidad o más enfocado a la formación a lo que sería también pues ayudar a las personas en sus formaciones en sus estudios y también podemos hacer bueno pues esa academia no es a ese ese canal vinculado por ejemplo a una escuela o vinculado a una academia y que la gente pueda también tomar esa información ya con un nivel un poquito mayor y con ciertas opciones de poder responder a sus dudas académicas no también fijaros que la gente pues busca lugares busca pues por ejemplo viajes busca vacaciones en este caso si tenéis también alguna una opción de turismo o turismo deportivo turismo activo también podéis potenciar muchas experiencias y también generar quizá pues no sugerir a las personas que buscan esas acciones pues que se encuentran y que consuman vuestras opciones pero fijaros también un 35% búsqueda de aspectos vinculados a la salud y bueno al cuidado personal y al producto de cuidados personal que mejor que nuestro sector por ejemplo del fitness el del deporte de la salud pues para poder generar también esos contenidos y esos productos o servicios y que la gente nos pueda encontrar un 35% de la población que utiliza internet busca eso busca estar más sano estar mejor bueno pues nosotros que ofrecemos los servicios tendremos que también ponerlo en valor y ahí está pues ese objetivo dentro de nuestra estrategia de digital de poder ubicarnos y que nos encuentre bueno y luego también tenéis ya un poquito ya más en últimas posiciones no bueno pues como como gestionar las finanzas o los ahorros no como gestionar el dinero sobrante o como gestionar el dinero para poder hacer digamos un producto más rentable en este caso pues bueno quizá nosotros no pero bueno podemos también un poco si explicar el modelo de negocio o el negocio del deporte como puede ayudar también a crecer no a las inversiones y luego tenéis dos últimas que serían bueno búsquedas relacionadas con el negocio no con el negocio con el con la profesión con el con la economía etcétera ahí también sí que insisto podéis explicar algunas experiencias algunos casos de éxito vuestros pero lógicamente ya son opciones un poquito más especializadas así como como aspectos vinculados al gaming bueno pues sabéis no mucha búsqueda de videojuego etcétera que lógicamente pues hay personas también interesadas en ese ámbito pero y bueno yo creo que esto ha sido muy interesante porque habéis visto algunas razones habéis visto algunos motivos que además están muy vinculados con nuestro sector y que nosotros deberemos también trabajar debemos también tener esa esa estrategia dentro de nuestra de nuestro plan de contenidos de nuestro plan de social media o de nuestro plan de media digital para poder cubrir esas búsquedas que tanto hacen las personas o para poder cubrir esos motivos de uso de internet bien pues hasta aquí este ha sido este vídeo espero que os haya gustado espero que os haya servido y nada nos vemos en el próximo vídeo chao